¡Hey! ¿Qué tal, Plagues? Espero estén súper bien. Yo soy Cersplay y bienvenidos a un nuevo gameplay. Y en esta ocasión, en un video que no tenía ganas de hacer hasta cierto punto, pero bueno, creo que me veo en la necesidad de hacerlo porque muchos siguen y siguen comentando lo mismo que pasó en el episodio 42, si no estoy mal, de la serie de Pocket Sers. Y bueno, ¿a qué se refiere? Ya lo habrán visto en el título. Bueno, los que no sepan, en este episodio aparecí en una cueva en la cual me quedé encerrado en el episodio anterior cuando entré a la cueva y en cuanto empecé a picar a los 2, 3, 4 bloques que quité, encontré diamante. Y bueno, muchos comentarios, muchos dislikes, muchos comentarios negativos diciendo que me lo agregué del creativo y no sé qué tantas cosas. Y bueno, en este episodio les voy a aclarar que no me lo agregué en el creativo. Bueno, voy a entrar en el modo creativo avanzado y voy a entrar en la misma semilla. Si no estoy mal, es 6, 8, 2, 6, 1. Y se los voy a aclarar, vean, observen, van a ver ustedes mismos de que, ok, voy a poner aquí Pocket, así nada más, Pocket. Y van a ver, ok, supervivencia, ok, todo normal, así es como debería de tenerlo. Voy a darle clic en crear mundo y vamos a revisar juntos, ok, vamos a revisar juntos de que no me lo agregué del creativo. Ok, está acá, acá está la casa y van a ver que voy a ir a esa cueva y van a ver que no hay... ¿Dónde está? Aquí mi casa, ok, aquí está. La cueva debería de estar aquí prácticamente, estuve revisando obviamente la dirección, no vayan a decir ahí. Pero es que ya investigaste el mapa, no, no he hecho eso, ni siquiera he explorado el mapa en creativo, no soy capaz de hacer eso. Y bueno, aquí estaba, si no estoy mal, sí, creo que aquí está mi casa, si no, pues ya me perdí y estaré haciendo un corte. Ok, pero está como por aquí creo, está como por aquí el spawn, el spawn al cual fui o al cual, en el cual encontré... Ok, no lo sé, no sé en dónde está, pero bueno, tengo que buscarlo para aclararles muchas, pero que muchas cosas. Ok, voy a estar aquí y tapar acá para que esta agua no me interrumpa. Y voy a seguir bajando buscando esa cueva, ok, creo que todavía falta más, sí, porque yo pasé por grava, la grava que... Aquí está, aquí está, como pueden ver, aquí está lo que les quiero mostrar. Aquí está el spawn, ok, sí, aquí está el spawn de zombies y la cueva, ok, yo vine de aquí, cosa que nunca había venido por acá. ¡Oh, genial! Espero el audio se escucha, se está escuchando bien, no, no es aquí, es... ¿o sí es aquí? No, aquí no es, aquí no es, aquí no es, es acá abajo, es acá abajo, ok, sí es por acá abajo, o sí es allí. Ay, no recuerdo en dónde me quedé, no, no es este, porque este fue el último que encontré. Ok, rayos, me confundí de spawn, pero bueno, no hay problema, ya sé en dónde está. Ok, sí recuerdo esto, yo vine por aquí. Ok, voy a buscarlo aquí junto con ustedes para que vean. Y voy a intentar ir por lugares en los que ya estuve para tampoco... ¿Ese lápiz lazuli no lo vi? ¿O sí? Ah, sí, sí lo vi. Bueno, es que ya no recuerdo, tampoco tengo buena memoria. Pero bueno, voy a continuar por aquí. Si es este mapa, de eso sí estoy seguro. Para allá no, es para acá. Ok, para acá está. Ok, rayos, se me olvida esto. Ok, voy a poner estos bloques. Y bueno, voy a seguir buscando dónde está esa parte donde encontré el diamante. Ok, todo está bien por aquí. Y van a ver que... Ok, sí está por aquí. No sé dónde está el otro spawn, porque está cerca del otro spawn. Ok, por aquí sí vine. Aquí están los zombies. Y el spawn, aquí está. Ok, sí, aquí está el spawn. Y yo me vine para acá corriendo rapidísimo para esconderme de los zombies que me seguían. Entonces, ok, muchos me dijeron, ok, no te lo agregaste del creativo. Aquí, yo me encerré. Lo que hice fue poner aquí bloques. Aquí, para que no entraran los zombies. Me encerré aquí porque fue el único camino que encontré. Y dije, ok, me encierro aquí. Y después me puse aquí y ya, lo cerré. Ok, hasta allí todo bien. Ahora, muchos me dijeron, ok, si sí sale el diamante aquí, ¿cómo sabías que estaba ahí? La verdad es que no sabía que yo estaba allí. Los que sigan la serie desde un principio sabrán qué es lo que yo hago cuando estoy encerrado. Cuando yo estoy encerrado en un lado, mientras hablo y hago la introducción, me pongo a picar alrededor, no sé. Es una manía que yo tengo. Es algo que estoy acostumbrado a hacer. ¿Por qué lo hago? No tengo idea. Pero siempre que estoy encerrado, lo que hago es picar. Y lo que hice fue quitar estos bloques. Y después de estos, quité estos. Simplemente porque es una manía que tengo el quitar los bloques. O sea, yo no sabía que estaba allí. Y fue suerte. O sea, realmente fue suerte. Y espero que me crean los verdaderos plagues. Entonces, los que no, pues, es que cómo les hago entrar en razón de que el diamante yo no lo agregué. Ok, aquí está. ¿Dónde estás, diamante? Ok, por aquí debe de salir. Ok, aquí está la redstone. Y el diamante debe de estar por aquí. Ok, aquí está. Aquí está el diamante. Cosa que no entiendo por qué está más abajo de lo normal. Creo que yo piqué. No tengo idea. Pero bueno, aquí como pueden ver, está el diamante. Y van a encontrar la misma cantidad de diamantes que yo encontré en el gameplay. Aquí hay uno. Ok, aquí hay uno. Y el mundo lo cree desde un principio. Como ustedes pudieron ver, hay uno. Aquí vemos dos. Tres. Aquí cuatro. Y cinco. Cinco diamantes, como pudieron ver. Hay cinco. Solo que lo único curioso es de que se movieron del lugar. O sea, si se fijan, yo los encontré aquí. Luego, luego. Y ahorita no. Ahorita los encontré más abajo. Eso fue extraño. Supongo que es por la generación de mundos. Pero bueno, como pueden ver, aquí está. Cinco diamantes. El mundo lo acabo de crear. Ustedes vieron que lo acabo de crear. No me lo agregué del creativo y después hice este mundo. No. El mundo lo creé desde cero. Este en el cual están. Es el mismo mapa. Solo que se movieron del lugar. Estas cosas. Se movieron del lugar porque estaban más arriba. Eso sí que es cierto. Pero, como pueden ver, ahí están. Ahí están. Y pueden crear otro mundo. Y creen cuantos mundos quieran con la misma semilla, la cual anoté. Y van a encontrar siempre esta cantidad de diamantes. Cinco diamantes. Es sorprendente. Pero bueno, ¿qué quieren que haga? Fue suerte. Y sí, lo que les quería también comentar es de que siempre que estoy quieto en un lugar, mientras hablo, me pongo a minar. No sé. Es una manía que tengo. Y fue suerte de que estuviera allí, en esas tres partes. Si no hubiesen estado ahí y si hubiesen estado más abajo, yo ni en cuenta. O sea, no me hubiera puesto a buscarlos. Y, ok, no, es que algo me dice que aquí hay diamantes. No, porque tampoco hago, no sé eso. O sea, no sé en dónde hay diamantes. Pero solo quité esos dos, tres bloques. Y, pum, apareció el diamante. Y dije, guau, qué genial. En serio, fui genial. Y, bueno, esa es una de las cosas que quería aclarar. Porque muchos dijeron, no, que te lo agregaste el creativo. Y digo, ¿en serio? ¿En serio creen eso? Oye, ok, ok. Ya, ya, ya voy a dejar de ver esta semilla. Porque estoy encontrando cosas que creo que en la serie no encontré. Así que me voy a quedar quieto ya aquí. Porque si no, voy a hacerme yo mismo spoiler. Y por eso no quería hacer este video. Porque podría encontrar cosas de las cuales yo no sabía. Y mejor me quedo quieto. Me quedo quieto para no encontrar nada más. Algo extra o algo así. Los mundos nunca me pongo a explorarlos. Simplemente lo hago todo al azar. ¿Por qué? Porque me gusta. O sea, para eso traigo una serie. No lo hago por otro motivo. La serie la traigo porque a mí me gusta jugar. Y no tendría sentido hacer trampa. Y hacer todas las cosas en creativo. Entonces, lo único que sí he hecho en creativo. Y lo voy a hacer es agregarme un golem. Voy a agregarme estos bloques. Porque para los que sigan la serie desde un principio sabrán por qué. Yo hice dos golems con hierro mío. No, sí, dos golems con hierro mío. Y los dos desaparecieron. Primero uno y después el otro. Y después tuve que agregarme uno en creativo. ¿Por qué? Porque ya había gastado mucho hierro y se perdieron los golems. Entonces, pues me los voy a agregar del creativo. Ok. ¿Por qué? Porque los golems... Uy. Ten cuidado. Ok. Aquí está ya. Ok. Me los voy a agregar del creativo el golem nada más. ¿Por qué? Pues porque gasté mucho hierro. Y desapareció de la nada. O sea, no murió ni nada. Desapareció. Es un bug que tenía la versión anterior. Espero que en esta versión no esté ese bug. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Simplemente aclarar algunas cosas. Para los que sean nuevos en el canal y no sepan cómo es este asunto. Yo nunca usaré ni he usado creativo. Así que... Nunca esperen eso. Nunca esperen de que ocupe el creativo para hacer trampa. Nunca lo voy a hacer. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Es un poco aclarativo. Porque siguen insistiendo. O sea, yo dije ok. Ya muchos lo olvidaron. Le dijeron ok. Te entiendo y te agradezco. Que nos hayas explicado. Porque dejé un comentario en la descripción del video. Para los que no sepan pueden ir. Ahí sigue el comentario. Yo no soy de esos que borran comentarios después de arrepentirse. Y dije oh rayos no. Pero bueno, ustedes pueden ir a verificar que el comentario siga allí. Y les dije aquí está la semilla. Y vayan a buscarlo ustedes mismos. Y van a encontrar la misma cantidad de diamantes. Y vine a comprobarlo. Ahí está. Así que cómanse sus comentarios. Aquí está. Está comprobado. Ahí sigue el diamante. Y yo no me lo agregué del creativo. La única forma es de que se movió del lugar. Eso es por la generación de mundos. Incluso si vuelvo a crear otro nuevo mundo. Puede que esté en otra zona. Pero seguirá allí. Seguirá en esa parte. Quizá más abajo o más arriba. Pero es por la generación de mundos. Que no es perfecta. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este gameplay. No me gusta hacer este tipo de gameplay. Porque no sé. Son videos muy cortos. Y yo ya pude haber aprovechado para grabar otra cosa mejor. Pero bueno. Hay veces que sí me gusta aclarar las cosas. Para los que sean nuevos en el canal. De que yo nunca voy a hacer eso en creativo. Y si voy a agregar o a ocupar el creativo. Siempre, siempre les voy a avisar. Así que bueno. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. Bye. Bye. Y espero el audio se escuche bastante bien. El del juego más que nada. La voz pues sí se escucha muy bien. Solo que hubo una ocasión que se escuchó muy fuerte. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hablar fuerte por la tablet. Pero el micrófono lo tengo aquí al lado de mi boca. Entonces bueno. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.